Me llamo Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas, y nuestro paseo por Alcalá de Henares nos llevará hasta sus orígenes romanos y conoceremos a un tal Hipólitus, bueno, su casa. Tomamos el coche para desplazarnos desde el centro histórico de Alcalá de Henares hasta sus orígenes romanos. El yacimiento de Complutum tiene plazas reservadas a personas con movilidad reducida y es fácil. Fantástico. Nos encontramos en Complutum, es el primer asentamiento de la actual Alcalá de Henares, y está a unos kilómetros del centro histórico y hemos venido en coche, pero se puede venir también en transporte público. Cuánta historia en esta rueda. No cogí bastante velocidad. Al intentar superar una rampa metálica, la lluvia nos juega una mala pasada y necesitamos un empujoncito. El recorrido, inclusivo y accesible, nos lleva hasta otra rampa que tomaremos con sumo cuidado. Ahora le doy caña y la controlo. Como os decía, precaución. En el recorrido, muy cómodo con silla de ruedas, podemos ver restos de edificaciones, como la fachada monumental, calles e infraestructuras hidráulicas, el pescado o las termas. Complutum alcanzó una extensión de 50 hectáreas y se encontraba rodeada de ríos y fértiles llanuras. No eran tontos, ¿no? Los romanos. Qué bonito esto. Complutum estaba situada junto a la vía Tionía, Augusta Emérita, la actual Mérida, con Caesal Augusta, la actual Zalagoza. Nuestro yacimiento es muy explicativo. Tenemos cartelas explicativas en cada uno de los lugares. Que no es necesario ir con un guía, que te puedes arreglar la excursión tú solo. Tú solo. Lo puedes ver tú solo. Está muy bien. Es un tipo de problema. Volvemos sobre nuestros pasos, conociendo un poquito más del origen de Alcalá de Henares. Pero no hemos visto romanos. Por Tutatis. Pues ya veis que de una forma muy sencilla, a veces con un poquito de ayuda, podemos conocer los orígenes de Alcalá de Henares en Complutum, que fue el primer asentamiento romano. Vamos a seguir. Tomamos de nuevo el coche, nuestra nave nodriza, en este viaje en el tiempo, para desplazarnos a otro lugar emblemático de los orígenes romanos de Alcalá de Henares. El acceso, de nuevo, es perfecto, incluso con plaza reservada a personas con movilidad reducida. A ver, Maricarme, ¿esto qué es la casa de un rico romano? Bueno, pues casi podríamos decir que sí. Llevo a ser, es un colegio de jóvenes, que le llamamos la casa de Hipólitus, pero que realmente pertenecía a una familia rica de la ciudad, que era la familia de los salvos. Como tengo ganas de ir al baño, aprovecho para que veáis el baño, que se encuentra perfectamente adaptado. Vaya centro de ocio, se montaron los romanos aquí. Qué maravilla. Nos encontramos en la zona de yacimientos romanos. Estamos en Hipólitus, que era una casa de una familia romana muy pudiente y lo convirtieron en lo que llamaban, pues bueno, un hogar para jóvenes. La casa de Hipólitus formaba parte de la ciudad de Complutum, aunque no se encontraba dentro del centro urbano. Vamos por una plataforma totalmente inclusiva, porque todo el mundo tiene que ir por ella para poder ver Hipólitus. Y bueno, termas, letrinas, jardines, habitaciones, una maravilla, mirad. Aquí, mirad. ¿Veis estos carteles? Nos permiten hacer la visita totalmente autónoma. No necesitamos ni a un guía, ni a un adguía. Nos lo cuentan todo y además con recreaciones 3D. Por tanto, podemos hacernos una idea de cómo era enalzado con su tejado, sus paredes, su camisita y su canesú. ¡Guau! ¡Nos vamos! Aquí termina nuestro viaje en el tiempo a los orígenes romanos de Alcalá de Henares. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Soy Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas. Gracias por acompañarme. Puedes continuar viajando conmigo a través de mis redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!